Antes de comenzar este video te invito a que te suscribas activando la campanita de notificaciones a que dejes tu poderoso like en este video, comentes en los comentarios tu usuario de Roblox y por último que te unas a mi grupo de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video ya que voy a estar regalando 100 Robux a seguidores del canal así que espero que todos participen y ahora si comencemos con este video Hola, muy buenas a todos, yo soy Santino Tosi y bienvenidos a un nuevo video de Roblox Chicos y chicas, en el día de hoy les traigo un video super pero que super especial para el canal ya que en el día de hoy les voy a enseñar nuevos secretos de la nueva actualización de navidad que tu posiblemente no sabías en el juego de Brookhaven así que si te interesa quédate viendo este video hasta el final así que ahora si comencemos con este video así que bueno chicos y chicas como pueden ver aquí me encuentro en lo que vendría siendo la plaza principal del juego de Brookhaven y en el día de hoy les voy a enseñar secretos de la nueva actualización de navidad que posiblemente no lo sabías así que bueno pero antes de comenzar a enseñarles estos secretos les quiero avisar de que tenemos un sorteo activo en el canal y este sorteo que tenemos activo en el canal se trata acerca del Game Pass Premium en lo que vendría siendo el juego de Brookhaven y Santi ¿qué ventajas te da este Game Pass Premium? bueno las ventajas que te da este Game Pass Premium son las siguientes te da varias ventajas pero una de ellas son acceso a casas estelares, acceso a vehículos estelares, acceso al helicóptero de la estación de policía entre otras cosas así que si quieren participar en lo que vendría siendo este sorteo tienen que cumplir tres sencillos pasos el primer paso sería que te suscribas al canal activando la campanita de notificaciones el segundo paso sería que dejes tu poderoso like en este video y el tercer paso sería que comentes en la caja de comentarios tu usuario de Roblox y así de fácil estaría participando en lo que vendría siendo este sorteo al ganador de este sorteo lo voy a estar anunciando este día domingo así que espero que todos ustedes estén atentos en la comunidad de mi canal así que una vez dicho todo esto ahora sí vamos a comenzar a enseñarles estos secretos de la nueva actualización de navidad en el juego de Brookhaven así que bueno chicos y chicas como pueden ver aquí estoy en la plaza principal del juego de Brookhaven y atrás mío tengo el nuevo árbol de navidad que ha salido en esta actualización así que bueno muchas personas están hablando acerca de un secreto bastante interesante que esconde este árbol y el secreto se trata acerca de que podemos entrar adentro de este árbol haciendo los siguientes pasos que les voy a enseñar así que vamos a ver si este secreto funciona o no ya que sinceramente sería bastante pero que bastante épico esconderte adentro de este árbol ya que como pueden ver si camino hacia adelante y toco el árbol me choco con él pero lamentablemente no me puedo meter del todo o básicamente esconderme así que vamos a probar un hack que sinceramente me parece muy pero que muy interesante para este secreto que es básicamente sacar una mochila del inventario así que vamos a buscar una mochila y vamos a sacar esta bolsa de dormir y con esta bolsa de dormir la vamos a poner justamente al lado del árbol de navidad y como pueden ver va a quedar justamente de esta manera a ver voy a intentar colocarla un poco mejor porque no me ha gustado como ha quedado esta bolsa de dormir debe quedar en una posición la cual podamos lograr entrar a lo que vendría siendo el árbol de navidad así que bueno como pueden ver ahora mismo creo que si ya está la bolsa de dormir en correcta posición así que ahora lo que vamos a hacer es hacernos pequeños en lo que vendría siendo el juego así que bueno como pueden ver aquí me estoy haciendo pequeñito y vamos a recostarnos en la bolsa de dormir y vamos a ver si logramos entrar a lo que vendría siendo este grandioso árbol de navidad así que bueno me voy a recostar en 3, 2, 1 nos recostamos, saltamos y como pueden ver hemos entrado a esta fuente chicos pero que está pasando tenemos aquí a la fuente de navidad o algo por el estilo sinceramente esto es una tremenda locura y como pueden ver justamente aquí tenemos algo que dice unas letras o algo por el estilo un mensaje oculto tenemos un mensaje oculto adentro del árbol y también tenemos a la fuente de la plaza principal sinceramente no lo puedo creer y como pueden ver este mensaje dice feliz navidad para todos sinceramente este secreto es una tremenda locura así que les invito a que lo vean por ustedes mismos y como pueden ver si me pongo en primera persona podemos ver que ya estamos adentro del árbol y por aquí tenemos lo que vendría siendo la fuente principal de la plaza sinceramente este secreto me ha gustado bastante y no me esperaba para nada ver ese mensaje oculto adentro del árbol parece que el creador ya sabía que íbamos a encontrar este secreto de ponernos adentro del árbol de navidad y por eso quizá nos ha dejado ese mensaje oculto así que muy inteligente el creador dejando ese mensaje oculto para decirnos feliz navidad para todos así que bueno vamos a pasar a probar el segundo secreto para este segundo secreto lo que tenemos que hacer es súper pero que súper sencillo lo único que tenemos que hacer es hacernos pequeños ese sería el primer paso así que bueno como pueden ver ya soy totalmente pequeño y ustedes se preguntarán Santi ahora que sigue bueno y es que básicamente haciéndote pequeño podemos ver que en el mapa hay varias decoraciones y la decoración la cual nos interesa son estos regalos ya que como pueden ver si yo me hago pequeño según lo que dice el secreto nos podemos esconder adentro de estos regalos así que vamos a intentarlo me voy a esconder en 3 2 1 nos escondemos y como pueden ver si funciona ahora mismo como pueden ver soy un regalo de navidad sinceramente este secreto es una tremenda locura sinceramente es un secreto bastante fácil de hacer y lo puedes ocupar en las escondidas con tus amigos ya que sinceramente no creo que te encuentren y ni piensen que estás escondido en un regalo así que sinceramente estos dos secretos que les he enseñado en este video son totalmente verdaderos como pueden ver hemos logrado entrar a lo que vendría siendo el árbol de navidad y también a lo que vendría siendo estos regalos así que no se olviden de decirme en la caja de comentarios que otros secretos saben acerca de esta nueva actualización de navidad que posiblemente ninguno de nosotros sepamos así que bueno chicos y chicas yo ya voy a dejar este video hasta aquí espero que les haya gustado mucho pero mucho no se olviden de participar en lo que vendría siendo el sorteo que les estaré dejando ahora mismo en pantalla ya que todos ustedes tienen probabilidades de ganar lo que vendría siendo este sorteo así que bueno muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video adiós 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 adiós